¡Hola! Soy Rocío, Descrateando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como ya habréis podido adivinar, el vídeo de hoy es de material de scrap. Ayer os enseñé por Instagram un adelanto que ya me había llegado la caja del nuevo equipo de diseño del que formo parte, que se llama Document Life Stories, que está asociado a una tienda de scrap llamada Scrap Delight. Os dejaré los nombres por escrito y en la pantalla también, y los enlaces, porque bueno, en inglés ya sabéis que a veces nos confundimos. Y bueno, recuerdo que si no me seguís por las redes, pues por ahí os voy enseñando cositas que no requieren tanto tiempo, como una fotito, un vídeo muy cortito, y también tenéis los enlaces por ahí abajo. Y bueno, me habría gustado haceros un unboxing, o sea, abrir la caja delante de la cámara, aquí con vosotros, pero no me pude aguantar. Y como la recogí ya tarde, pues no había luz para poder grabarla, así que bueno, os enseño los materiales y es casi lo mismo. Bueno, pues como os he comentado, formo parte del equipo de diseño de una marca de kits. También fabrican kits cada mes, de diferentes tipos, por ejemplo, el mío, que es este que tenemos aquí, es el kit de scrap. También hay kit de mix media, hay kit para Project Life, y bueno, hay un par más que los podéis mirar. Y aparte, también hay elementos que se pueden añadir, como estos materiales, por ejemplo, yo estos tres, y también estos papeles, me los he añadido a mi kit. Porque bueno, no me podía resistir, ya veis que son súper bonitos. Y ahora os lo enseñaré con más detalle. Vamos a ver primero el kit en sí, y ya lo he desempaquetado, y vamos a ver. Viene un set de Enamels, que son súper bonitos, muy acordes con los colores que vienen en la colección, en marrón, verde, azulito, mint, amarilla y naranjita. También vienen estas hojas, con forma acrílica, que son súper chulas. Vienen huecas, así que les podemos poner papel o algo por detrás, para realzarlas más todavía. También vienen dos paquetitos de diecats. Estos vienen con formitas, así otoñales, a juego con la temática de la colección y del kit. Y estos son de etiquetas. Aquí vemos los diecats. Que son monísimos, mirad. Este, ahí no me sale el nombre. No me sale el nombre ahora. Bueno, pero ya sabéis, es un mapache. Eso, un mapache. El osito, que como veis, es monísimo. Y bueno, cositas típicas del otoño, como los hongos y las setas. Palabritas, otoño. Los animalitos, arbolitos y bueno, la verdad es que me parecen preciosos. Y ahora vamos a ver las etiquetas. Nos vienen en blanco para poder decorarlas, escribir, estampar, lo que queramos. Y en combinación con los colores de la colección. También tengo aquí unas banderolas recortables. Son súper chulas, con diseños de la colección también. Una hoja de etiquetas. Y un wagi tape. Y ahora vamos con los papeles. Tenemos 10 papeles de 30x30 a doble cara. Os tengo que decir que el gramaje es buenísimo. Es súper gordito. Aunque no sé exactamente cuál es, porque no lo pone. Pero es gordísimo, ¿eh? De verdad, me ha sorprendido un montón. Y me encanta que el papel tiene como una especie de brillito súper bonito. Y bueno, este kit, como ya habréis podido comprobar, es de temática otoñal. Así que bueno, vamos a ir viendo las páginas, que no tienen nombre, están numeradas. Y bueno, no os he dicho el nombre. El kit se llama Pumpkin Spice. Y aquí veis que son súper bonitas. Mirad qué bonito y que me encanta este osito. Es súper mono. Los papeles me encantan, aunque a la vez me da mucha pena tener que utilizarlos, porque son súper bonitos. Y algunos de los papeles trae este cosido, que queda súper chulo. ¿Veis? Por aquí también lo tiene, por detrás. Los pajaritos son súper bonitos, aunque aquí son pequeñitos. Luego sale también en adornos y demás. Y mirad el zorrito, que es monísimo, monísimo. Me encanta. Y no sé si lo veis, pero tiene como un brillo así, súper chulo. Ah, y este es otro de los papeles que me va a dar muchísima pena utilizar, porque me encantan las dos caras. Y la última página, pues es de tarjeta. ¿Veis? Aquí viene uno de los pajaritos, que como veis es súper bonito. Y por detrás, pues fondo ya para utilizar lo que prefiramos. Y también tenemos una hoja de pegatina de abecedario, con tres tipos diferentes y colores diferentes para combinar. Y bueno, pues este es el kit de scrap completo, que bueno, si os queréis hacer suscriptores, tenéis un código que os lo dejaré aquí también en pantalla y abajo en la cajita de información. Y si os hacéis suscriptora, pues os regalan un set de sellos, siempre que utilicéis mi código. Y bueno, pues como os digo, aparte de los kits ya completos, también se pueden añadir los que se llaman add-ons, que los llaman ellos en inglés, pues más elementos, como los que yo os he enseñado antes. Y este mes, pues yo me he pedido estos cuatro añadidos. Por una parte, el set de maderitas, que como veis son monísimas, me encantan. Aquí tenemos el osito, el zorrito, y bueno, más palabritas y hojitas y demás. La verdad es que me parece monísimo. También aquí el erizo, súper cookie. No me pude resistir, lo necesitaba. También el set de sellos, mira, qué bonito el zorro, me encanta, me encanta. Y con su paraguita, es precioso. Aquí la corona, el erizo también, la hojita, las frases, los arbolitos, es que me encantó. Y bueno, estoy deseando utilizarlo. Aquí tenemos unas palabras de silicona, que son súper chulas, me encanta el color, el celestito este, sobre el blanco, y son súper chulas. Y las frases geniales, también para esta época. Este color no es tan típico, y por eso me gusta tanto. Y también me pedí el añadido de papeles decorados. Estos papeles son todos diferentes, también a los que hemos visto antes, que vienen en el kit. Y bueno, pero llevan la misma temática, los mismos colores, para que combinen, y bueno, diseños súper chulos. También son súper gorditos. Y bueno, mira, me encanta este diseño. Y este en azulito con las coronas también, y mira, aquí está el torrito, es que me encanta, aquí el mapache, el osito. Este es súper chulo también, con las hojas. Y mira, este del osito, es monísimo, me encanta. Y por detrás este azul tan bonito. El mapache también, de verdad que no sé qué voy a hacer con estos papeles, porque me da mucha pena cortarlos. Pero son súper bonitos, y los quiero utilizar también. Bien, tenemos este que me encanta, así el barullo este, en blanco. Y este por detrás, así más tipo geométrico de arbolitos. Y el último también es de tarjetas. Y mirad, aquí sale otra vez el zorrito, súper chulo con las afitas. Y aquí el osito. Y bueno, por detrás, pues también un diseño así, más liso, para que lo podáis utilizar pues como se quiera. Y bueno, pues estos son todos los materiales con los que voy a trabajar este mes. Algunos de los proyectos no los vais a poder ver, por lo menos el vídeo, el proceso, porque son exclusivos para los suscriptores del club. Pero, pues sí que haré alguno de más. ¿Vale? Y eso sí, os lo enseñaré aquí en el canal. Bueno, ya os lo he dicho antes, pero si os queréis animar a suscribiros, que yo os lo recomiendo muchísimo. Aparte de por la calidad, por lo bonitos que son. Bueno, pues os dejo mi código para que os llevéis un set de sellos gratis. Y bueno, estoy ya deseando ponerme, así que os dejo y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!